Venía dominando Enzo Fernández. Les encanta jugar con el paso. Toca a Molina. Deja para Di María. Las diagonales de Julián, ahora. Argentina, vamos, grita la gente. Enzo Fernández. Va Di María. Pasa Molina. Di María. Buena pelota para Messi. Le puede pegar el arco. ¡Vencia el arco! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino de Messi! ¡Leo viejo nomás! ¡Argentina 1! ¡Argentina 1! ¡Messi! ¡Messi, te queremos! ¡Leo, te queremos! ¡Messi! ¡Rompe el cero! ¡Argentina viejo nomás! ¡Argentina de mi corazón! ¡Messi! ¡Argentina 1! ¡México 0! ¡Messi, sos muy grande! ¡Leo! ¡Sos muy grande! ¡Leo, te queremos! ¡Sí, Leo, te queremos! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Argentina 1 a 0! ¡Vamos! ¡A liberarse ahora de la mufa! ¡Vamos con su gente! ¡Gol de Messi en mundiales! ¡Gol de Messi en mundiales! ¡Gracias, Leo! ¡Se muestra Julián Álvarez! ¡Viene Julián! ¡La mete Julián! ¡Deja atrás! ¡Nahuel Bolina! ¡La toma Nahuel! ¡Otamendi! ¡Lisandro Martínez! ¡Minuto 41! ¡Vamos! ¡Argentina para liquidar el partido! ¡Marcos! ¡Viene Acuña! ¡Acuña! ¡Sigue Marco! ¡Va para afuera! ¡Tira un caño! ¡Habrá córner! ¡Tiro de esquina para la Argentina! ¡A ir! ¡Pero con cautela! ¡No vayamos todos! ¡Habrá córner que corresponde a la Argentina! ¡Le va a pegar Rodrigo Depol! ¡Se va a arrimar Messi! ¡42 minutos! ¡Amigos y amigas de toda la Argentina! ¡Gracias por estar del otro lado acompañándonos haciendo fuerza para esta selección! ¡Messi abrió el marcador a los 19 minutos de este segundo tiempo en un partido! ¡Dramático, electrizante! ¡Con los pelos de punta! ¡Le queda la pelota Messi ahora! ¡No deja atrás! ¡Enzo Fernández! ¡Va a encerrar! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Enzo Viejo no más! ¡Vamos Argentina todavía! ¡Argentina de mi vida! ¡Enzo Fernández! ¡Enzo Fernández! ¡Acá está en Argentina! ¡Argentina señoras y señores! ¡Acá estamos en el Mundial! ¡Venimos a luchar! ¡Venimos a dejar la vida al corazón y al alma! ¡Venimos a entregar todo! ¡Vamos a Argentina! ¡Enzo Fernández! ¡Enzo Fernández! ¡A los cuarenta y dos minutos! ¡Argentina dos! ¡Vamos Argentina carajo! ¡Vamos! ¡Argentina dos! ¡Sí! ¡Enzo sí! ¡Un golazo! ¡Un crack! ¡Enzo! ¡Venimos a cero! ¡Le ganó Argentina-México! de defensa y justicia River, de River al Benfica de Benfica a la selección a donde va, hace lo que sabe juega como si fuera totalmente natural estar ahí, entró y la rompió figura en Argentina, se hizo eje para los toques y para este golazo maravilloso que cierra un partido tiene 21 años y se sumó al Benfica y enseguida se ganó la titularidad e hizo goles y se sumó a este tren de la selección argentina y logra este 2 a 0 que cierra, ojalá un partido dificilísimo contra Mejo México, grande, grande Enzo gana Argentina 2 a 0 después me piden que no lagrime, ¿qué querés que haga? con tanta angustia retenida en el pecho, me lo estoy aguantando lo loco bueno, ganamos 2 a 0 2 a 0, siempre respeto a Argentina, siempre y Enzo se lo merece, es un fenómeno vamos, señores y señores me los imagino en toda la Argentina de norte a sur de esto, este lo que significa para nosotros nuestra selección lo que significa para nosotros este deporte maravilloso, beso grande para todos gracias por acompañarnos gana Argentina 2 a 0 goles de Messi y de Enzo siempre, siempre respeto a la selección argentina mi querido México siempre respeto a la selección argentina gana Argentina 2 a 0 habrá que jugar el miércoles con el seleccionado polaco que iba a vender ese partido se cree que ganar este pero claro pero hay que jugar contra Polonia para clasificar primero no sale más del equipo Enzo Fernández no puede salir qué definiciones de cracks las 12 qué definiciones argentinas gracias